Melisa y Gato Cuba sorprenden al comprar los mismos útiles para el regreso de clases de su hija, no hay comunicación. Melisa Paredes sorprendió hace un día al publicar en Instagram cómo listaba los útiles escolares de su hija para su retorno a las clases presenciales, en donde se producía apreciar sus colores, plumones, tajador, sin embargo minutos después Gato Cuba hizo lo propio y realizó la misma publicación, pero esta vez desde su casa y con los mismos útiles escolares, recordemos que la modelo se refirió que la hija de ambos irá a clases ya presenciales todos los días, pero lo que sorprendió a los fanáticos es que se puede evidenciar que no existe comunicación entre ambos padres, pues ambos compraron lo mismo y hasta aseguraron que fue una pérdida de dinero comprarle los mismos útiles escolares a la menor. Aleventuro arremete contra Melisa, si una persona florece cuando la dejas es porque tú eres la plaga, Aleventuro no se pudo quedar callada con el circo que armó el día de ayer ante una heranda dejando una vez más mal al Gato Cuba e incluso asegurando que él dijo puras mentiras. Ante esto la novia del Gato Cuba decidió pronunciarse y llamó Plaga a Melisa Paredes. Aleventuro colocó una pequeña pero impactante foto en su cuenta de Instagram, Si una persona florece cuando la dejas es porque tú eres la plaga, estamos seguros que ese mensaje tiene nombre y apellido y es nada más y nada menos que Melisa Paredes. Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.